A pesar del nerf, la excavadora sigue bastante fuerte, y gracias a ella hoy te traigo un mazo que no solo revienta, sino que también es fácil de usar. Este es el mazo, excavadora de duendes con bárbaros de élite y los rompe muros. Y sí, yo sé que tanto bárbaros de élite como excavadora están nerfeados, pero los nerfs no se notan mucho, y es lo que vamos a tratar de demostrar en estas partidas. A ver, de momento se empieza con unos puercos. Los mazos de puercos siempre son un poco asquerosos, ¿no? Y esperemos que este no sea el caso, aunque bueno, yo tampoco estoy jugando algo tan limpio. De momento no se empieza con eso, vale, perfecto. Es un bait de bola de fuego completamente normal. De momento pues los apis sí ofrecen bastante buena defensa contra nosotros, y eso también es un problema. La máquina voladora es un problema... no... se queda viva la máquina voladora, bueno, no le pegó a la bandida, y vale. De momento por ahí usa el barril de bárbaro, cosa que a mí me agrada, porque significa que tenemos unos rompe muros bastante libres. Y después con esta excavadora de duendes todavía más, vale, vamos a meter rompe muros con esta excavadora por ahí, perfectos. Y eso debería llegar a hacerle bastante daño, si no es la excavadora son los rompe muros, y si no son los rompe muros es la excavadora. Ahí está, perfecta la excavadora que va a... bueno, va a reventar unos zapis. No ha hecho tanto da... bueno... tampoco te creías, ha sido bastante daño. Pero yo aquí pensaba que no, que no íbamos a llegar a casi nada, pero... la excavadora, poca broma, eh, cuidado con la excavadora. Un par de golpes del arquero mágico que se cuelan por ahí. Por ahí también se cuelan también el fantasma real, y la princesa que me va a ayudar perfectamente a defender eso. Aunque probablemente después se coma una bola de fuego, pero no pasa nada. Unas flechas, todavía peor. ¿Por qué? Porque significa que me va a poder matar a los rompe muros en cualquier momento. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y bueno, uy, tiene recluras también, eso también es un problema. Y tiene bola de fuego, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. No recuerdo que tenga bola de fuego, pero probablemente sí. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahora lo sabremos en cuanto que meta este fantasma... ese arquero mágico. Y iba a decir fantasma real, no, el fantasma real lo metí antes. Pero vale, si no tiene bola de fuego, eso puede ser un gran punto para nuestro fantasma real. Y también para nuestros bárbaros de élite que ya van a llegar por aquí también a apoyar el gran contraataque que se le viene. Vamos a meter también esa excavadora por ahí. Perfecto, vamos a meter una bandida. Ok, sí tiene bola de fuego, pero no tiene... no tiene tanto elixir, ¿eh? Va a tener que defender más o menos ahí como pueda. Perfecto, mete las flechas, pero aún así la excavadora que se le cuela por la otra línea. Ahora, metemos unas reclutas reales por aquí. Vale, metemos ahora fantasma real. Hay que defender esos puercos a cualquier costo. Cuidado porque se viene una doble máquina voladora bastante letal. Pero nuestra princesita va a hacer un gran trabajo por ahí. Grande, la princesa es un amor de carta, de persona y de diseño. Excelente, por ahí ya tenemos todo colado y se le cuelan unas reclutas reales, se le cuela una bandida, un golpe de princesa, unos rompemuros por ahí arriba que ya van a llegar. Y ganamos la partida con una increíble presión de este mazo. Y ahora que ya vimos su poder, vamos con el profesor de mazos para que nos dé unos pequeños consejos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy te vengo a explicar este grandioso mazo. Es un mazo que al igual que el anterior que subimos, mete bastante presión. Solo que este lo hace a dos líneas y lo hace bastante fácilmente. Todo gracias a los reclutas reales, que se pueden ofrecer como tanque de otras unidades como los rompemuros o bandidas. Pero no solo eso, sino que también te ayudan mucho en la defensa. Como ya dije, es un mazo que mete bastante presión. Sin embargo, lo hace mejor cuando son contraataques. Y esto es gracias a las cartas que te proporcionan gran valor, como la excavadora, los rompemuros o la bandida. Cartas bastante baratas, pero que apoyan bien y hacen muchísimo daño. Para jugar ese mazo simplemente tienes que hacer eso, contraataques con esas cartas. Lo que va a ser un poco más complicado son las defensas. Sobre todo las de Aide, ya que solamente tienes la princesa, que muere fácil. Y el arquero mágico, que también muere fácil. Así que vas a tener que defenderlos y apoyarte de la excavadora como una estructura. Aunque lo que yo más recomendaría en estos casos es ser un gran ataque. Que tu rival no pueda parar, ya que está haciendo él también su ataque. Pero como tu mazo tiene bastante más daño por segundo, vas a poder ganar. Y ya por último, los bárbaros de élite te recomiendo usarlos como defensa de tanques. Ya que son muy buenos en eso. Aunque también son muy buenos en ataque. Así que ya será cuestión de decidir en el momento. Es un mazo que revienta, que es fácil de usar. Y que además no tiene demasiadas cartas legendarias. Así que perfecto para usarse. Y con esto vamos a acabar el video de hoy. Espero que te haya encantado. Si es así pues dale like, suscríbete y comparte con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!